Tengo terminado la vida La barca está esperando en el puerto Tiene que existir un lugar para nuestro amor Sin envidia, sin maldad, sin tanto desconcierto Puede que lo encuentres allá, al otro lado del sol Vámonos de viaje, prepárenla equipaje No hay tiempo ya, y al despertar la nueva luz Nos guiará al mar azul, abriendo caminos Date mucha prisa que el soplo de la visa vendrá a buscar Y se llevará al amanecer Nuestro amor al otro lado del sol Y para que des cuanto te amo chiquitita Con sentimiento aliado musical Ya te confío a nadie del mundo que nos haga dudarlo Para conservar el amor es mejor marchar No nos hace falta la gente ni vivir a su lado Vámonos de viaje, prepárenla equipaje No hay tiempo ya, y al despertar la nueva luz Nos guiará al mar azul, abriendo caminos Date mucha prisa que el soplo de la visa vendrá a buscar Y se llevará al amanecer Nuestro amor al otro lado del sol En el mundo que nos quedará a buscar Y se llevará a buscar En el mundo que nos lame climbing Ponen si vous dé께 Y se llevaráte esta másagenerin